De los meandros del Ebro al Galacho. Entramos en el espacio protegido de los galachos, una sucesión de lagunas encerradas en un meandro abandonado. Los paneles de interpretación aportan mucha información. Este nos cuenta qué fauna habita aquí. Dejamos el camino principal y nos adentramos por un sendero. El suelo se vuelve irregular. La barra direccional es de gran ayuda, pero las indicaciones del día son imprescindibles. Otro escalón, por favor. Muy bien, ya está. Muy bien, Sergio, me gustaría que te preocupes por el gruco. A ver, Jara. ¿Ya tiene un árbol todo el mundo? Sí. Para que gran parte del año estén sumergidos bajo el agua. Si con las manos tocáis bien, veréis que aparte de la madera, también encontramos algo de barro, algo de tierra entre las grietecillas. ¿Lo veis? Así. Eso que nos dice que qué pasa en el galacho, que a veces hay agua y a veces... No. He dicho hojas, no palos ni piedras. Tenga, cachoros. Ahora hay una hoja. ¿Vale? Tenemos que buscar una hoja. ¿Vale? Muy bien, muy bien, Blanca. ¿El haz cómo es? Es como plástico. Sí, una mochila. ¿Y el embest? ¿Cuál es el embest? Te lo pregunta a ver. ¿Y el haz? Sergio, me ha golpeado con la mochila. Muy bien. ¿Y el rabillo de la hoja dónde está? ¿Ves que es igual de largo que la hoja? Es el peciolo. Sí, es el peciolo. Daniel, aquí tenemos otro árbol muy interesante. Durante el recorrido vamos realizando paradas. Así, podemos comprender cómo se ha formado este ecosistema. Este es un entorno muy especial de aquí de Zaragoza. ¿A ver, saltar un momento del palo? Dime. ¿Tienes una pregunta? Sí. Eso es. Aquí hay una. Jorge. ¿Cuál? Aquí es diferente al otro. Ah, mira, aquí hay más, aquí hay más. Ah, sí. ¿El borde de la hoja? No, ¿qué es? ¿Liso como el otro o tiene sierra? ¿El que notáis? Tiene sierra. Tiene sierra. Esto es la punta, no lo que pincha. Claro. Mira, te encuentro una espina. La punta del espino. ¿Y ves la hoja? La hoja tiene como, lo llamamos lóbulos. Tiene como cinco o siete partes diferentes la hoja. Igual las puedes matar. Si subes el dedito hacia arriba, ¿ves? Al pincho. Aquí, ahí. Ahí está una hoja. Mira, aquí hay una hoja muy buena. ¿Distinguis los lóbulos de la hoja? ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres. Y tres, son los tres lóbulos que tiene ahí, ¿vale? Los tres lóbulos. ¿Qué? Lo está tocando. Es una seta. Ah, sí. Esto es una seta. Primera cosa, tenemos un tipo de hoja diferente, ¿vale? Que muy bien Antonio, la está abriciando. Este es el árbol, ¿vale? Y ahora tienes que mover la mano hacia la derecha hasta que encuentres algo que creas que no es del árbol. ¿Esto? No. Más. Mueve la otra mano también, busca. Venga, que lo vas a encontrar. Yo ya lo he encontrado. Vuelve a la rama grande. Vuelve a la rama grande. ¿Esto? Hay algo que sea otro tacto diferente. ¿Esto? Eso es. Tócalo bien. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Ni idea. Eso es un hongo. Una seta. No sé, ven, no sé. Pero que tostó, por favor. Es como un laberinto. ¿Vale? Que utiliza esta seta para ir volando hasta otros árboles y formar más setas. ¿Lo entiendes? Entiendo. De ahí adentro salen. No sé, ven, no sé. No, no sé, ven, no sé. Y por aquí tiene como un terciopelo. ¿Notas el terciopelo? Por aquí. Muy bien. Sí, lo siento. A lo largo del sendero realizamos varias paradas. Nos fijamos en los pequeños detalles, cortezas, hojas y otros elementos. Muy bien, Jara. Así. Cuidado. ¿Qué tal, Antonio? Vale, paramos ahí. Muy bien. ¿Sí? Chicos, ya se empiezan a ver los pájaros. Por favor, por favor. ¿Eso es los pájaros? A ver. Bueno. ¿Aquí? Un montón de barro, barro. Zonas súper inundadas en el suelo. Podéis notar que el suelo que tengo aquí es un poco parecido a la arena. Son unos yesos. Unas tierras muy húmedas. Y después de este gran barrizal, el río habría transportado tanta tierra, había roto tantas cosas, que cogió otro curso. Y esta parte de aquí la abandonó. ¿Qué pasa? Que el agua se ha quedado aquí, haciendo una zona que se suele inundar. El uso de croquis y planos es importante. Vamos a localizar el río. Nos ayuda a representar en nuestra mente el espacio en su conjunto. La línea negra grande es el río. ¿Esta? ¿Esta? ¿Esto? Esa es la línea del río. Quiero que todos pongáis la mano en la zona del río más próxima a los lagos. ¿La tenemos? Aquí. ¿Vale? ¿Aquí? Muy bien, Arnau. Tenéis que imaginaros que hemos aprendido a marcar el trazado que tenía antes. Eso es, el trazado actual, ese que estás tocando, muy bien. Vamos a marcar el trazado. ¿Y el trazado anterior, el original? ¿El original que buscaba los lagos? ¿Aquí? ¿Búscalo? Este. ¿Sigue por ahí? ¿Llega hasta los lagos? Busca los lagos. Ahí. Eso es. Y ahora vas al otro tramo del río que te encuentras aquí. Exacto. Ah, es este, el original. Muy bien, chicos. Durante el paseo, aprovechamos para conocer la singularidad de este ecosistema. Paramos en árboles para ver sus hojas. Encontramos setas. Explicamos el origen de las lagunas. Una montaña rusa. Ya me gustaría que había lagunas aquí. Una montaña rusa. Ahora, ahora. De los gramos. De los gramos. Los gramos. De los gramos. De los gramos. De los gramos. ¿Y dónde has dicho que es de Olvega? ¿A mí? Sí. No, de Olvega. Ah, sí, ¿sabes qué pasa aquí? Y mi hermana, eh, los jugadores de la ría, con el... Mientras caminamos, también aprovechamos para conocer. La marcha se hace entretenida hablando de nuestras cosas. Vale, Antonio, tienes un escalón, ¿vale? Enseguida llegamos al camino principal. Se acerca la hora de ir al centro de interpretación. ¡Vamos a ir al centro de la ría! ¡Vamos a ir al centro de la ría! ¡Vamos a ir al centro de la ría! ¡Gracias!